Y como muchos conocemos, el próximo 23 de agosto se va a llevar a cabo en el país la reactivación económica paralizada, recordemos, por la pandemia del COVID-19 y el transporte público, restaurantes y sitios turísticos como playas ya van a estar a la disposición de los salvadoreños. Pero de acuerdo a médicos, este panorama podría generar una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus. El periodista Ernesto Cornejo nos comenta más. El Salvador atraviesa una fase crítica en cuanto a la pandemia del COVID-19, con un crecimiento exponencial de los casos. Al hacer una reapertura económica en medio de este panorama, podría traer consecuencias como una segunda ola de contagios, incluso hasta un colapso masivo en los hospitales a nivel nacional. La apertura económica debe ser un proceso científicamente diseñado, técnicamente diseñado. No debe responder a cuestiones políticas, no debe responder a problemas entre órganos, debe responder a un consenso que debe ser establecido para asegurar que haya una buena tendencia en los casos. Porque si no, lo más probable es de que tengan un repunte de los casos, ¿verdad? Y eso va a contribuir, como lo hemos visto en otros países, a que haya más casos, más casos complicados, más fallecidos y mayor congestión de los sistemas de salud. Tratar de generar una nueva normativa de cuarentena obligatoria, hoy por hoy es incierto. Lo que más preocupa es que la población cumpla con las medidas de bioseguridad y cuarentena voluntaria, para no contagiarse del nuevo coronavirus. Hay quienes no dejan sentir temor ante este panorama. Contagiar más, porque como por la aglomeración de personas en un bus, no se puede mantener el distanciamiento social. No es como aquí, ¿verdad? Que uno camina distanciado, pero en los buses no se puede. Aquí solo dio ajuste. Aumentar, porque aparte de que toda la población ya fuera, ya sería más contagio, más gente afuera, más la población ya no fuera. Por su parte, el gobierno ha dicho que pondrá en marcha un plan con siete puntos claves. Entre ellos, es de equipar con más de mil camas los hospitales y la toma de muestras de PCR masivas para detectar nuevos contagios. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.